Bueno amigos de Manizales al Desnudo, yo soy Giel y esto es Somos Jóvenes. Hoy tenemos una charla entre jóvenes con nuestro director, Santiago González. Hola Santi, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias por invitarme a la sección que hace parte de Manizales al Desnudo. Bueno, en el día de hoy el tema es estilos de vida juveniles. ¿Tú qué piensas sobre la generación de ahora? Sobre los jóvenes, bueno, estamos viviendo, considero que un proceso interesante, pero a la vez complicado porque los jóvenes de esta generación tienen tanta información, están justamente con el acceso de las redes sociales y el control de los padres a veces no es tan eficiente. Los padres pues están trabajando o tienen otras preocupaciones, otras obligaciones o tienen otros hijos que de pronto también tienen otro tipo de inconvenientes. Entonces es una generación interesante porque somos multiculturales, podemos ver toda esa diversidad por las calles, universidades, etcétera, pero los problemas también se ven a la par, incluso estamos viendo las problemáticas de suicidio, drogadicción, entonces por eso digo interesante pero complicado a la vez. Pues en los últimos años Manizales y también Colombia ha tenido una tasa de suicidios bastante alta y una tasa de drogadicción y embarazos juveniles. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿por qué crees que los jóvenes somos tan desinteresados en la vida? Bueno, pues yo creo que eso viene por varios aspectos, ¿cierto? A veces muy internos, pero la familia influye, influye la parte económica, influye la parte académica. Yo creería que ahorita va más por emociones, ahorita los chicos se dejan llevar más por emociones, por lo que decía en la respuesta anterior, el tiempo que no le dedican los padres, la comunicación que no se da en las casas. Entonces creo que eso los lleva a no tener un proyecto de vida, a no tener una estabilidad con una pareja, a no tener una estabilidad de pronto en algún trabajo. Creo que eso es lo que influye. Pero mira que anteriormente era algo muy similar, cuatro o cinco hijos. No, antes incluso yo creo que eso va... Qué pena que te interrumpa ahí. No me puedo. Pero va en la parte de que de pronto no tenían tanto conocimiento como lo tenemos ahora. O sea, nosotros a través de las redes sociales, un dispositivo móvil, podemos acceder a la información que deseamos. O sea, un embarazo, cómo hacerse tal cosa. O sea, preguntas. Los padres no tenían el acceso en ese entonces o les costaba un jurgo de plata. Y sin hablar de la educación, pues porque tampoco tenían. Entonces creo que es más de desconocimiento a... ¿Por qué crees que muchas de las personas mayores creen que los jóvenes somos delincuentes o somos vagos? Yo creería que por el mismo entorno social, por las dinámicas que muchos jóvenes realizan, parques, a veces uno no identifica qué es lo que en realidad están haciendo. Uno de pronto ve por ahí al humo o ve la botellita de cerveza, pero en realidad uno no sabe qué están haciendo y si es productivo para sus vidas. Entonces eso a simple vista es una primera mala imagen. Cómo se relacionan con sus amigos, los amigos que tengan, si son tatuados o lo mismo que si también de pronto los llegan oliendo a cigarrillos, llegan oliendo de pronto ciertos olores particulares que tienen los jóvenes cuando ya de pronto nosotros sabemos. Entonces de pronto eso influye a que las personas mayores tengan una mala perspectiva de los jóvenes y siempre se vayan por. Un ejemplo, cuando están en los parques porque estén fumando un cigarrillo, pero ay, mire ese marihuanero allá, nos va a robar. O sea, siempre creen que es marihuanero, lo asocian con ladrón. O sea que, por ejemplo, la frase muy popular que es, dime con quién eres, ¿aplica para esto? Sí. Así uno no haga nada, pues muchas veces lo van a malinterpretar como la acción y pues con las personas con las que uno se rodea. Nosotros los jóvenes de pronto ahora somos más relajados con el tema, no juzgamos por la pinta que tenga la persona, sino que pues nos tomamos el tiempo, compartimos hasta con un loco, no leo ningún problema. Pero la generación de antes, nuestros padres, tío, sí, tiene una perspectiva completamente diferente. Y totalmente cierto. Nosotros a veces también nos da como igual cuando, ah, no, es que usted es marihuanero y le dicen, ah, sí, pues sí, a la final. O cuando le dicen a alguien es que la persona es gay o es transexual, o sea, normal, ¿o no? Pues puede que uno sí pinte una rayita, pero uno trata a la persona como persona, más no como trans o como gay o como loco, ¿cierto? Sí, es cierto. Entonces nosotros tenemos que, por eso mismo las generaciones cambiamos, ¿no? Por eso mismo los pensamientos van cambiando y pues vamos mirando y tratando mejor a las personas. ¿Tú qué mensaje le darías a los jóvenes para que no destruyan su futuro? Uy, es que ya, bueno, cuando uno, uno de pronto cuando está, a ver, planteemos la cosa así. Cuando uno está detrás de escena, uno dice, yo respondería a esto y, o sea, la saco, me va a ver como el más inteligente. Pero cuando uno está acá y en serio ya le hacen la pregunta, está frente a frente, no solo con la persona que lo coge, sino también con ustedes que no solo analicen el contenido, sino que también van a juzgar la respuesta, es muy complicado uno darle consejos a otra persona cuando de pronto la misma vida de uno es un caos. Pero yo diría que el respeto es lo fundamental, o sea, el respeto. Y si yo entiendo la palabra respeto, va a respetar al otro en sus diferentes dimensiones, pensamiento, en su cultura, en su ideología, en cómo compartimos el espacio. Pongo el ejemplo más puntual, un perro. O sea, yo cuando voy a un parque, listo, que la familia salga con sus mascotas, excelente, pero que el perrito no se me venga para acá, que el perrito pues si hace su necesidad que lo recoja, a veces uno sabe que es un sitio público, pero a veces hay perros que son muy bullosos, entonces uno sale a un parque a relajarse y termina uno chupándose, ¿cierto? El ladrido del perro como el llanto del niño. Igual ya va de parte y parte la tolerancia que manejemos, pero si la persona ya entiende esa parte de respeto, nos vamos a entender a la perfección. Ese es mi mensaje. O sea, total respeto los unos a los otros. Hombre con hombre, mujer con mujer. Santiago, muchas gracias por compartiéndonos sus respuestas pedagógicas. Esperamos que ustedes piensen lo mismo o qué opiniones también tendrán por allá, ¿cierto? Todos tenemos el derecho a pensar diferente. Hay una delgada línea entre disfrutar su juventud y destruir su futuro. Recuerden, éramos, seremos y somos jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!